Buenas tardes mis cielos y mis cielas, mis tulos y mis tulas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un muy bonito día, pero les diré algo, ¿saben quién no tuvo ayer un buen día? Pumpkin Friday, y eso incluye también a sus desarrolladores, los cuales recordemos que algunos días atrás, más específicamente Java, había dicho en un tuit que todo este problema del copyright que Roblox ya había anunciado que cualquier audio superior a 6 segundos iba a ser privatizado, y los creadores de cada server de Roblox deberían poner una por una las canciones con la debida documentación de que les pertenecían o como mínimo tenían el derecho de usarlas, y a causa de esto Java hizo el tuit ya mencionado donde decía que solamente iba a ser afectado el 3% del total de las canciones, y que esto no iba a generar ningún problema, pero creo que lo entendimos mal, ya que no es que solo afectó el 3%, es que solo se salvó el 3%, ya que absolutamente ayer, el día 22 de marzo, en el cual por cierto hicimos un directo yo y Candle para ver el desastre el cual había ocurrido tanto en Pumpkin Friday como en Friday Night Bloxing, en los cuales estaban totalmente destruidos, literalmente no se podía escoger casi ninguna canción, y las únicas canciones curiosamente que sí se podían escuchar eran las canciones de Monster Cat, el cual es un youtuber músico estadounidense que hace buena música, pero ¿por qué las canciones más emblemáticas de Friday Night Funkin no se las puede usar? y las canciones de Monster Cat, sí, quién sabe, de hecho hasta algo bastante curioso en Pumpkin Friday, es que donde sí había música, era en la tienda donde había una banda de peluches tocando, y aquí hay música, por eso es lo que te dije, en esta tienda es la única parte del juego donde hay música, no, prioridades papu, o sea, las canciones del juego, no, a eso, a quién le importa eso, pero eso sí, en este lugar tiene que haber música, por mis huevos que tiene que haber música, ¿tiene sentido que haya música en la tienda y no haya música en los juegos, el principal atractivo? Claro que no, pero sucedió así, total, ayer la cuenta de RTC Roblox, tanto en inglés como en español, publicó este meme, donde básicamente dejaba claro que el día del apocalipsis había llegado, han tomado lo más preciado para la comunidad de Roblox y la destruyeron, dejando un montón de servers literalmente incompletos, llega aquí y se aplicó la de pagaron todos juntos por pecadores, ya que no todos los servers de Roblox tenían música con copyright de las disqueras que demandaron a Roblox, les recuerdo, por 200 millones de dólares, así que Roblox no hizo esto porque se le antojara joder a los usuarios, fueron las empresas que jodieron a Roblox y Roblox para evitar la banca rota o tener serios problemas económicos tuvo que aplicar esto, así que por culpa de estas empresas simplemente pagaron todos juntos por pecadores, pero el principal afectado al menos en este video es Funkin Friday, ya que como mencioné en el tweet que habían puesto, mandaban a la calma a las personas, ya que en lugar de decirles chicos, los primeros días vamos a tener problemas, les pedimos que tengan paciencia y reporten cualquier canción que esté caída, así entre todos juntos podremos recuperar el server, en lugar de tener una actitud así un poco más realista, advirtiéndole a la gente para que tome sus precauciones y que mínimo los últimos días donde Funkin Friday iba a estar sin ningún error, sin ningún bug, pudieran disfrutarlos tranquilamente, como hicimos yo y Candle, que sabiendo la que se venía en Roblox, fuimos a jugar a disfrutar el server, así mínimo cuando ya lo destruyen, ya nos queda la bonita experiencia, y a causa de ese tweet donde Java le decía a la gente que nada malo iba a pasar, pues la gente se relajó, dijo, ya no importa, va a seguir ahí Funkin Friday, y resulta que no, al menos los primeros días, a lo mejor en una semana o en un mes, que tal vez en el futuro estés viendo este video, ya todo se arregló, pero toma tiempo, no es como que en el primer día ibas a tener todo servido, claro que no, y a consecuencia de eso, de no advertirle a la gente que esto iba a pasar, mucha gente fue al server de Funkin Friday, capturas cortesías de Capitán Jack por cierto, donde un montón de personas fueron a spamear, oye, esta canción está mal, esta canción no, y esta canción, ya que como la gente no estaba advertida de que esto iba a pasar, simplemente todos se pusieron en pánico, se alarmaron básicamente, por lo cual, los mismos desarrolladores de Funkin Friday, tuvieron que dar de baja el server de Discord, por al menos 30 minutos, ya que recibían masivos, constantes mensajes, que ya literalmente ya cruzaba el spam, porque es obvio que ellos se dieron cuenta que esas canciones estaban caídas, solo digo, te dicen una vez, ah bueno, dos veces, también, cientos de veces, y es como, ya lo sé maricón, ya sé que está caída esa canción, ya párale, y por eso mismo tuvieron que dar de baja a su server de Discord, porque literalmente, los petaron a mensajes, se pasaron de lanza la verdad, Total, Lego dice, somos conscientes de los cambios actuales que Roblox hizo en los audios, y actualmente, hay un error extremo por parte de Roblox, que impiden que se carguen los nuevos audios ya corregidos, y actualmente, estamos trabajando para resolver eso, gracias por su comprensión, así dice el desarrollador Lego, lo cual, no me quiero dar aires de se los dije, pero era obvio que esto iba a pasar, cada vez que una nueva plataforma, ya sea YouTube, ya sea Twitch, ya sea tu mamá en tanga, siempre que hay estos cambios, las plataformas presentan un montón de bugs, ya que originalmente, no estaban ideadas para esto, pero es con el pasar de los días, las semanas, o hasta los meses, que ya se van solucionando, poco a poco, ¿entienden? Y también el Capitán Jack compartió una conversación con Lego, en la cual, este le dijo, que lo más probable es que Roblox, implemente cambios en los audios de cada juego, y hay una pequeña rareza en ese momento, que Roblox lanzó nuevos audios, o sea, en pocas palabras, como vuelvo y repito, hicieron cambios, los cuales están bastante fuertes, las personas no están acostumbradas a estas nuevas herramientas, y les tomará tiempo acostumbrarse, ahora, ¿este será el fin de Roblox y Funkin' Friday? No, este no será el fin, simplemente las personas tendrán que adaptarse, tal como lo hicimos los youtubers, cuando empezaron a poner el copyright, que recordemos, que fue en videos, fue en audios, y hasta en gameplays, en una época, hasta los gameplays tenían copyright, así de cabrón, hueón, por eso mismo, solo es cuestión de tiempo, para que estas normas, se vayan acatando, y estos problemas de uno en uno, se vayan solucionando, ya que vuelvo y repito, este no sería el fin, de Funkin' Friday, ni de Friday Night Bloxing, que también hablando de Friday Night Bloxing, su desarrollador principal, Robotic, de Plover, también habló respecto a este tema, donde dijo, el día del juicio ha llegado, y muchos audios de Friday Night Bloxing, pueden estar dañados, por el momento, pero no te preocupes, es un problema, en el final de Roblox, y se arreglará pronto, al menos este pan, así lo dice en Twitter, Java, y Lego se han quedado en Discord, no han ido a dar declaraciones a Twitter, esto es bastante curioso, cuando estaba grabando este video, Java hizo este tweet, donde dice, tengo que confesar la razón, por la que Funkin' Friday, no se ha actualizado todavía, es porque olvidé mi contraseña de Roblox, por favor, ayuda, creo que es una broma, creo que es un troleo, pero también hizo este otro retweet, donde dicen, deja de reírte, no estoy bromeando, o sea, no creo que sea en serio, esto tiene que ser jugada huevón, creo que se lo está tomando a risas, que me parece bien, para tomárselo a risa, no sé qué más decir, ah, y también al parecer, el señorito, sigue teniendo problemas con Funkin' Friday, tú sabes, problemas personales, donde dice, después de una pequeña charla, con un mod retirado de Funkin' Friday, aprendí algo, y ese es el hecho, de que Friday Night Blox en Funkin' Friday, nunca se llevarán bien, nuestras diferencias, son demasiado notorias, y estoy seguro, que en ninguna de las partes, querría obligarse a sí mismas, como a la otra, hay algunas personas increíbles, en Funkin' Friday, y espero que estén teniendo un buen día, y en cuanto a la gente mala, espero que estén teniendo un día, por encima del promedio, y bueno, esto sería todo lo que tengo que comentar, por este momento, literalmente, Funkin' Friday, está de baja hasta nuevo aviso, pero, como el pasar de los días, las semanas, o hasta los meses, quién sabe, no sabemos el tamaño de este problema, ya que es algo, como repito, nuevo, y nadie tiene constancia, de lo que va a pasar, ni yo, ni los desarrolladores de Roblox, ya que es algo nuevo, pero en fin chicos, espero que les haya gustado el video, les haya entretenido, les he informado, cuídense mucho, hasta pronto. Y miren, esto es lo que pasa, cuando tratas de jugar Funkin' Friday, se queda en loading, y no pasa de ahí. Ah mira, te estoy ganando, menos 30 puntos, te gané, gané, miren, le gané acá en el facilito, así. Pues llenamos la sala, ¿cuántos es que caben? Como 18. No sé. Y supuestamente comienza el nivel. A ver, chat, díganme, ¿qué canciones pruebo acá? Pero es que es raro, que funcionen algunas, yo pensaba que eran... Oye, me dio una doble S. ¿Qué, qué, qué? La canción se buggeó, y me dio rango doble S, o sea, como que le hice perfecto, sin un error. No, esta también estaba lindo ver. Una de...